En efecto, recibimos a nuestra última invitada de la jornada, a Maya Matos, coach de Nutrición y Bienestar, que ya ha estado con nosotros y vuelve a acompañarnos esta vez para hablar de un tema, Wendy, muy importante, muy interesante. Seis claves para el bienestar. Bienvenida a esta bienvenida. Una vez más. Una vez más. Muchas gracias. Yo súper feliz de estar esta mañana por acá y con toda la audiencia. Y efectivamente, les traigo seis claves para potenciar tu bienestar. De repente estamos haciendo algo ya para tener bienestar. Siempre vivimos buscando bienestar. Eso es algo natural del ser humano. Inherente, así es. Pero potenciarlo, aquí traigo las seis claves. Y la primera es, y quizás nos quedemos pensando en ella, sacar tiempo para ti. Esta es la primera y más importante, porque siempre tenemos tiempo para los demás. Para acompañar a una cita médica, quizás a una amiga, para los hijos, para el esposo, para los padres, para los hijos sobre todo. Para los hijos sobre todo. Es que es un conocimiento de causa. Sí, claro. Es que como que absorben tu tiempo. Sí, así es. Entonces, es muy cierto lo que dice. Tiempo para ti, pero para dedicártelo, para ñoñarte, para cuidarte, para consentirte, para hablar solo, quizás. Exactamente, para simplemente ver el techo. Es importante también tenerlo. Tenemos tiempo para ir al trabajo porque debemos de cumplir con un horario, pero no sacamos tiempo para nosotras. Sobre todo las mujeres. Una pregunta, Amaya. ¿Ese tiempo tiene que ser diariamente? Ese tiempo debe de ser diariamente. Tú puedes sacar un tiempo para ti, pueden ser cinco minutos, pueden ser tres minutos, que es lo que dura una canción. Y de repente conectar contigo con esa canción que a ti te teletransporta, quizás a un viaje o a un momento de mucha alegría, o quizás es esa canción que te da mucha energía. Y eso cuenta como un tiempo para ti. Claro. Y bueno, en las jornadas, digamos, en la vida cotidiana, en esa cotidianidad del día a día, sacar esos pequeños espacios, así sea como dicen, de tres, cinco minutos, pero de repente también, Amaya, y te pregunto, tiempo también en cantidad que podamos decir, bueno, yo voy a ir a darme un masaje, lo necesito, con los niveles de estrés en los que a veces estamos sometidos. Eso también es clave y me imagino que es parte de ese sacar tiempo para ti. Por supuesto que sí. Esos son los famosos me time que yo practico y también promuevo entre mis asesorados. Esos me time de quizás un sábado, un domingo, tú tomar tiempo para hacer nada, para simplemente tomarte una taza de té, ponerte una mascarilla, leer un libro que no necesariamente es el que esté leyendo, ver una serie, eso es un tiempo también para ti, muy valioso. Seguimos entonces conociendo, Amaya, cuál es ya el primero y quizás el más importante, tiempo para mí. ¿Cuál es de esos seis? Ya tenemos la primera clave. Entonces faltan cinco. Exacto. El segundo es aprender a decir que no. Y no me malinterpreten. Eso cuesta, eso cuesta. No crean que es egoísmo ni nada que ver, pero sí es muy saludable aprender a decir que no. Hay compromisos en los que nos vemos con una sensación de susto aquí en el pecho y es porque nos crea ansiedad, porque nos crea estrés, porque de repente en tu agenda eso no cabía. Pero tú no aprendiste a decir que no. Es más, hay compromisos sociales donde quizás preferías tomar ese tiempo y quedarte en tu casa en pijama, pero no dijiste que no. Aceptaste y te creó un poco de estrés, de ansiedad, de ese momento a todos nos ha pasado. Sí. Que estamos en que, ¿qué yo hago aquí? Es cierto. O sea, yo pude estar aprovechando mi tiempo. Entonces es muy importante también aprender a decir que no. Y van a ver que a partir de ahora se van a conectar uno con otro. No, y a pesar en el caso de nosotros como periodistas que nos invitan a muchísimas actividades sociales, pero que la invitación viene de parte de un ser muy querido. Entonces es como no fallarle, no a la actividad, sino a la persona. Sí, que te invitan. Entonces eso es lo que crea también fricción entre quizás la actividad ni la conozco ni me importa, pero es fulano de tal que me está invitando, es fulana de tal y ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, ¿cómo uno aprende a decirle, mira fulana, será como evadiendo y diciendo, tengo otra cosa, otro compromiso? ¿Cómo uno puede entonces decir que no? Ahí entra el compromiso, Wendy. Eso es un compromiso con el que tú tienes que acompañar a esa persona. Ese compromiso tú le vas a poner un tiempo para ti. No necesariamente le vas a decir a la persona, bueno, yo nada más puede durar 20 minutos. Tú te vas a poner un tiempo y vas a cumplir y vas a seguir con tus demás compromisos contigo. Y en ocasiones es asumir el hecho de tener ese tiempo hasta de descanso propio, asumirlo como un compromiso también ante los demás. Mira, realmente de repente decir, a veces nos cuesta decir, estoy agotada o mañana me espero una jornada X y debo realmente tener este tiempo para poder descansar. Te lo agradezco, no sé, como ese ser sinceros con el compromiso a tu favor, que al final deriva en que puedas hacer tu mejor tarea al día siguiente, de repente, en ocasiones de una actividad de noche. Segunda clave entonces es esta, la de aprender a decir que no. La primera, primero, sacar tiempo para ti. Segundo, aprender a decir que no. Tercera clave. Revisar esas cosas que te roban tiempo y energía. Y esas son de las cosas que nosotros nunca estamos conscientes de ellas, nunca. Simplemente te da esa sensación de malestar, pero tú no estás consciente. Sí, es de reina, ¿no? Sí, es de reina, pero tú no estás consciente de que te estás robando tiempo. ¿Cómo cuáles? Existen personas, existen cosas que haces sin planificar, como por ejemplo, despertar justamente a la hora que ya te debes de ir. Ese corre, corre. Ese es un corre, corre que te da malestar y es un malestar para todo el día. Es para todo el día, ¿cierto? Tiene que pasar algo muy, muy bueno que eso te cambie. Sí, porque ya el día viene trastornado. Sí, totalmente. Esa es una de las rutinas que, y voy a hablar de mí en ese caso, que yo tuve que practicar más. Porque tenía demasiadas cosas. Yo siempre he sido de agendas, pero sobrecargaba la agenda incluso con cosas que me robaban tiempo y energía. Entonces, es aprender a potenciar ese tiempo también y eso nos va a llevar a tener bienestar. Cuando podemos vivir en calma, cuando podemos vivir planificado y dentro de la planificación poder fluir. Porque existe el fluir también, el fluir divino. Y es administrar la energía. De repente sabemos que las distintas actividades nos van a tomar un poco de la fortaleza, de la energía. Para todo necesitamos energía. Pero es como que administrar, gestionar, en qué la voy distribuyendo. Exactamente. Muy bien. Y qué tiempo le voy a ir dedicando a ella. La siguiente. Va muy de la mano con la anterior y es eficientizar el tiempo. Queremos a veces tener una agenda llena de cosas, aparte de los compromisos de trabajo, que son compromisos. Entonces, queremos hacer muchas cosas en un día, las cuales no son reales para nosotras. Entonces, es saber cómo eficientizar mi tiempo, planificando de repente mi semana. Me puedo tomar diez minutitos entre el tiempo, para mí, diez minutitos antes de empezar y me organizo. Sé que tengo una cita médica, sé que debo de ir a la lavandería, sé que debo de pasar por una actividad social. Además, quiero ir al cine, yo, un tiempo para mí. Además, quiero cenar. Entonces, yo voy dentro de los siete días de la semana a planificar eso. Y una recomendación es no cargar tu agenda con más de cinco cosas por día. Sobre todo, nosotras las mujeres, venimos con un chip aquí. Que somos multitasking. Es cierto. Y eso de multitasking, ya nos hemos ido dando cuenta que no es cierto. Y que no es saludable. No es saludable. Yo creo que para eso, porque uno puede tener en agenda mil cosas, pero ¿cuáles se podrían desarrollar? Y lo digo porque es que uno tiene un sinnúmero de factores alternos que pueden ayudarte o no a poder desarrollar esas actividades que tú tienes. O sea, que el mal tiempo de los tapones aquí en este país. Que es la verdad. Y hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomarlo en cuenta. O sea, que también eso, yo voy a tu actividad 20 minutos, pero tengo que contabilizar el tiempo de traslado y el tiempo entonces de retorno. Entonces, al final no son 20 minutos, son dos horas que tú pierdes en el tiempo. Entonces, el tema de la agenda también, se escapan muchas cosas, quizás por el mismo tiempo de que no tienes el control. Exacto, de tu tiempo. Y eso que acabas de decir, Wendy, es muy importante. Tomar incluso ese tiempo y dejar unos minutos también para tú tener un respiro entre una actividad y otra. Incluso salir a hacer ejercicio, usted toma tiempo en trasladarte y tiempo en regresar. Entonces, hasta eso debemos de tomarlo en cuenta. En consideración. Muy bien. Ya estamos en el umbral de conocer esas seis. Sí. Conocimos cinco. Cuatro. Cinco. Número cinco. Ay, señores. Con estas cinco, tampoco quiero que me malinterpreten, pero los círculos. La quinta clave es los círculos de personas que nos rodeen. Es muy importante porque también, al igual que el tiempo, eso no puede robar energía, nos puede robar tiempo, nos puede también. Nos carga. Nos carga, obviamente, emocionalmente y nos puede frustrar nuestras metas. Nuestros sueños. Porque esas personas que te maltratan verbalmente, esas personas que no creen en nada, que tú quizá le cuentas tus planes y lo que hacen es decir que eso es imposible. O esas personas que todo el tiempo están de mal. Entonces, ojo y cuidado con eso. Y no quiero abundar mucho en esa parte porque a veces se malinterpreta. No, pues yo sí. Pero de hecho. Abunda todo lo que tú quieras. Señores, los grupos de WhatsApp están absorbiendo el tiempo del ser humano. Yo estoy en 251 mil grupos de WhatsApp y yo no digo ni hola, lamentablemente. O sea, yo entendí que yo no puedo dedicarle tiempo a una plataforma digital en que la gente está hablando banalidades o comentando un tema X o Y. O sea, mi tiempo no me da para eso. Entonces, en eso yo aprendí a no. O sea, a que yo tengo 400 mensajes y yo lo abro y lo cierro, lo abro y lo cierro, lo abro y lo cierro y sigo mi vida. Mira, te felicito. Aprendí a hacerlo. Seguí mi vida. Porque es que yo no puedo caerle atrás a una conversación de 100 mensajes. Déjame ver cuál fue para ver si yo le cojo el hilo. No puedo. O sea, honestamente, humanamente, yo no puedo. Y con el ritmo de vida que nos lleva. Pero lo mismo apunta también al tema de relaciones tóxicas, que de repente ahí también cae muy bien esta clave que tú nos estás dando. Porque hay relaciones que te pueden dañar. Un día, la vida, que te pueden desorientar, sacarte de tu norte, de la perspectiva correcta, de tu propósito. O sea, que hay que tener mucho cuidado ahí con ese tema de relaciones interpersonales, porque al final deben ser sanas. Y hacia ahí apuntamos, ¿no? Muy bien. Hay gente que tiene mucho problema y que te cuenta todo su problema todos los días. Cuidado con esas llamadas kilométricas. Que te dejan una mochila en el hombro. Que te dejan una mochila. Eso es así. Eso no aporta con el bienestar. Último. La última es practicar la gratitud. Muy lindo. La gratitud es sinónimo de bienestar. Es el hábito saludable más bonito y más importante que podemos practicar. Y ese sí hay que practicarlo a diario. Eso es cierto. Te conecta con tu propósito, te da calidad de vida. Te sientes en plenitud. Así que si todavía no lo practicas, te invito a que lo empieces a practicar dentro de las primeras horas o más bien minutos al despertar. No, y la gente también lo recibe de muy buena manera. Yo siento que es como de ambas vías. Cuando tú agradeces un buen consejo, dice mi mamá, no hay nadie tan rico que no necesite nada y nadie tan pobre que no tenga nada que dar. Y dice mi mamá, es que darte tu tiempo, un buen consejo, señores, eso es importante. Y cuando tú lo agradeces, yo creo que eso es más bonito. Además, nos hace mejores seres humanos, nos hace también estar más aterrizados. Excelente. Vamos a recapitular, Amaya, ¿qué te parece? La dinámica es nosotros decimos uno y tú rápidamente entonces nos recuerdas las claves, ¿te parece? Perfecto. Entonces, clave número uno. Es sacar tiempo para ti, es el más importante. Muy bien. Sacar tiempo para ti dos. Aprender a decir que no y no malinterpreten. Atención, atención, aprender a decir que no. Número tres. Revisar las cosas que nos roban energía y tiempo. Energía, dosificar la energía. Muy bien, número tres. Administrar. Cuatro, cuatro. Cuatro, administrar nuestro tiempo. Muy bien, la número cinco. Es los círculos. Positivos, preferiblemente. Excelente. Y la número seis. Practicar la gratitud también. Excelente. Tan importante como el primero. En esa mirada se nota que practicaste esta mañana mucho la gratitud. Te brillan los ojos. Ah, es cierto. Qué lindo. Sí, te brillan los ojos. Qué lindo. Gracias, Amaya, por estas seis claves que nos compartes esta mañana que derivan en esa sensación tan valiosa de bienestar para nosotros. Y al final ese bienestar también aflora en poder dar lo mejor, nuestra mejor versión para cada uno de las personas, los espacios en los que estamos y asistimos. Así es. Muchísimas gracias. Tus redes sociales donde las personas pueden conectar contigo y todos estos mensajes que compartes. Arroba Amaya.fit y www.amayafit.com. Muy bien. Estoy haciendo como ejercicio también para el cerebro. Ahí estamos entrenando el cerebro. Sí. Viene a mi compañera. Muy bien. Es que tiene que ser un todo. Claro que sí.